Ya estamos pues de regreso, le quiero decir a usted que en el centro del riñón Guadalajara pues en sus diferentes áreas de especialidad existe por ejemplo el área de laboratorio, el área de imaginología y las distintas áreas de especialidades, pero en el área de gastroenterología por ejemplo ya mencionaba el doctor Culalberto Ramos, el nefrólogo, pues que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para daño renal y de algunos protocolos que está ofreciendo el centro del riñón Guadalajara pues para abatir lo que es el problema de la obesidad o el sobrepeso. Ellos están ofreciendo lo que es el balón intragástrico y vamos a platicar con el internista gastroenterólogo endoscopista, el doctor Ricardo González Moresca y bueno para platicar de lo que es este balón intragástrico. ¿Cómo estás doctor? Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno a ver platícanos, platícanos qué es el balón intragástrico. El balón intragástrico es un sistema o un dispositivo para prevenir y obviamente, perdón, para prevenir o para dar el tratamiento a los pacientes que tienen sobrepeso o en su momento los pacientes que son obesos, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3 o el súper obeso, que no en su momento no son candidatos para la cirugía, se les pone este balón y se les ayuda a bajar de peso y ser candidatos para el procedimiento quirúrgico bariátrico. Ok, entonces vamos a entenderlo de esta manera. La persona que tiene sobrepeso u obesidad, bueno vamos a platicar también de esto porque hay distintas etapas y grados de obesidad, pero vamos pensando en el paciente obeso que va a someterse a cirugía bariátrica a veces ya no es candidato por su misma obesidad, ya no le permite el que sea sometido a una cirugía de este tipo, una manga gástrica, un bypass o cualquiera de las cirugías bariátricas, ¿no? Entonces este paciente es cuando es candidato a esto que nos estás hablando, al balón intragástrico. Así es. ¿Cuánto se pierde de peso en el balón intragástrico? Bueno, los casos que el tratamiento con el balón tiene un periodo de duración estimado de 6 meses y en esos 6 meses incluso pudiera ser hasta un año con un protocolo distinto podemos lograr, o hay casos que han logrado hasta 40 kilos de peso menos. ¿40 kilos de peso en un paciente con un problema de obesidad vamos a pesar de un súper obeso? Digamos, sí. Vamos, aquel que tiene obesidad antes llamada mórbida o clínicamente severa, todo el paciente con obesidad entonces se somete a este balón. ¿De qué está hecho el balón? El balón es un producto de silicón, de hecho está hecho del mismo material de las prótesis de mama y este balón está aprobado para estar insuflado ya sea con aire o con agua hasta un total de 29 litros. Obviamente no se ponen 29 litros en el balón, se ponen tan solo de 400 a 700 mililitros, pero el principal temor de los pacientes pues es la cuestión de que se pueda reventar el balón. ¿Y es posible? ¿Se puede llegar a reventar? Pues bueno, la posibilidad es mínima, no se puede decir de 100% seguridad, pero la posibilidad es mínima porque está aprobado en los laboratorios y en los estudios antes de sacarlo al mercado de que resiste hasta 29 litros de contenido dentro del balón. Entonces como solo se llena con 400 o 700 mililitros, pues bueno, el rango de que se llegue a reventar pues prácticamente es imposible. Pero la opción es llenarlo con aire también, dice usted. No, no, no. ¿No hay con aire? Siempre se pone con agua. ¿Qué líquido es? Se coloca un líquido que es una solución salina y se le pone un material que se llama azul de metileno. Ese azul de metileno pinta el agua de color azul para podernos dar cuenta si es que este balón fuga o tiene algún desperfecto o algún inconveniente al paciente, lo que se ve reflejado es que presenta una diuresis o comienza a orinar azul o comienza a obrar o evacuar azul. Azul. Y es cuando detecta entonces que el balón posiblemente se haya roto o una fuga. No hay riesgo, simplemente se... El riesgo es en cuanto el paciente orina azul o comienza a evacuar azul, pues bueno, en ese momento se indica que hay que hacer una endoscopía y retener el balón. Porque el balón puede irse e impactarse ya sea en el estómago o en el intestino y producir una obstrucción y convertirse en algo quirúrgico. Claro, esto si no es atendido por supuesto a tiempo, pero atendido a tiempo no hay riesgo. No, no hay ningún problema. Absolutamente riesgo si el balón se llegase a romper, por la noche le da tiempo suficiente para que el paciente pueda llegar al médico y lo puedan retirar con endoscopía también. A través de la endoscopía. De hecho, la posibilidad de que el balón se rompa se ve sobre todo en pacientes que duran con el balón más allá de seis meses. Porque es un material que está expuesto a jugos gástricos, alimento, y viene teniendo un deterioro que cuando pasa estos seis meses, pues bueno, se va adelgazando la pared y ahí es donde tenemos las complicaciones. Pero antes de ese tiempo, el balón es totalmente seguro. A ver, doctor, entonces platícanos. El público quiere saber cuál es la sensación que el paciente va a experimentar con el balón. ¿Qué siento con el balón? De hecho, el colocar o introducir un objeto extraño en cualquier parte del cuerpo genera cierto rechazo o algún mecanismo de defensa para tratar de expulsarlo. Como el balón no se va a digerir, sino que se va a quedar en la cámara gástrica y se va a ir a la parte alta del estómago, lo que sucede es que en la parte alta del estómago se encuentran los centros de saciedad o donde los pacientes tienen ya el total de alimento que van a consumir por comida. Cuando el balón va a esta parte alta, pues bueno, inmediatamente tenemos esa sensación y se traduce en que el paciente consume menos alimento. Pero eso tiene un periodo de adaptación. Especialmente las primeras 72 horas después de colocar el balón, tenemos el problema de que los pacientes tienen algo de distensión o presión torácica, situaciones como algo de reflujo e inclusive una cuestión de malestar con respecto a náuseas. Obviamente, si consumen algo de líquidos en ese momento van a tener algo de vómito. Pero es un proceso de adaptación que se va llevando de la mano con medicamentos y con una supervisión médica, en especial las primeras 72 horas. Incluso hasta se van canalizados por si es necesario pasar algún medicamento intravenoso. Entonces, es como cualquier otro proceso. Es un proceso, es una adaptación. Hay que... ¿En una semana, dice usted? ¿En una semana podemos adaptarnos? Hasta 10 días dura la adaptación. Ok, hasta 10 días. Después de 10 días es totalmente normal. El baloncito lo traemos en el estómago y empieza uno a sentir que cuando come uno con poco se llena. Es decir, la saciedad de llenado es muy pronta, ¿no? Es muy pronta, exactamente. De hecho, los primeros 3 días los pacientes consumen prácticamente agua, mililitros, tratando de ajustar o llegar a una hidratación adecuada, pero el alimento no es mucho lo que consumen en sí, en sólido. Entonces, se va progresando la dieta hasta llegar a una dieta ya normal que asegure la nutrición y que asegure la hidratación. Pues este es un procedimiento bariátrico de mínimo riesgo, de mínima invasión. Mínimo invasivo, exacto. Y bueno, los resultados son muy interesantes. No todos los pacientes son candidatos a ello. Es bien importante saber si usted, amigo televidente, con sobrepeso, con grado de obesidad, súper, súper obeso, vamos a pensar y quiera someterse a bariatría, por ejemplo, pues no va a poder por su misma obesidad. Tendría primeramente que entrar con este protocolo de lo que es el balón intragástrico, ¿verdad? Así es, sería un paso previo a la cirugía. Bueno, entonces, ¿quiénes no son candidatos, por ejemplo? Bueno, de hecho, el principal problema del balón intragástrico, antes de poderlo colocar, se tiene que pasar por una valoración tanto nutricional como psicológica, porque el principal problema del retiro de balón es temprano, antes de estos seis meses, es que el paciente no lo tolera o no está listo psicológicamente. Sería la primera contraindicación. Y después, al momento de hacer la endoscopía, detectamos algunas alteraciones anatómicas como hernias diatales o una gastritis muy severa o un reflujo muy intenso. Y eso se ve traducido en que de momento no se puede colocar el balón. Muy bien, doctor. Pues aquí está esta alternativa, este protocolo de tratamiento para las personas con problemas de obesidad. Hay promoción especial, por supuesto. Hay un programa en el que ustedes están apoyando a aquel que tiene problemas de obesidad. Y la promoción consiste en lo siguiente. Con respecto a lo del balón, estamos ofreciendo una reducción en el costo y también diferentes formas de pago. Que bueno, si hacen la llamada... La llamada, si se comunican a los teléfonos que ve usted en pantalla, 3823-1001 o 38288-976, en cualquiera de estos dos teléfonos, le van a dar toda la información. Pero vamos a ofrecer 10 consultas sin costo, 10 valoraciones para las personas que tengan la necesidad de bajar de peso, que ya han probado tratamientos, que ya han probado algunos medicamentos, incluso que no han logrado bajar de peso, o bajan y viene ese famoso rebote. Bueno, pues este protocolo no solamente es el balón intragrástrico, sino que lleva además una guía nutricional, lleva la base, por supuesto, y la guía del psicólogo además. Entonces hay que preparar al paciente, entonces, en diferentes sentidos, pues para que pueda ser candidato a este tratamiento. Doctor Ricardo González, muchísimas gracias. Es médico internista, médico gastroenterólogo y endoscopista que nos ofrece del Centro de Reino Guadalajara estas 10 consultas sin costo, llamando de inmediato porque son para las personas que tengan el interés de bajar de peso, 3823-1001 o 3288-9076. Ahí están las 10 consultas sin costo del Centro de Reino Guadalajara. Vamos con Biormona.